Cuando no había Pegasus, había escuchas y micrófonos en las sedes de partidos políticos de Bilbao y Gasteiz de Ribatasuna e incluso había cosas bastante más complicadas, como era la inmunidad total de la que gozaban determinadas personas vestidas de verde en el cuartel de Inchaurrondo de la Salve para poder emplear la cal como les vendría en Gana. ¿De ir analizando y si realmente siguen usando los 11 principios de Goebbels como hace un siglo? Sí, yo creo que es con todos. Realmente cuando hice eso, nosotros no solemos intervenir en muchas de las iniciativas que plantea Vox por una mena cuestión democrática, por eso que se decía que tenía que ver con el cordón sanitario y demás. Pero sí que veíamos que desaprovechamos una oportunidad porque ellos sí convierten el atril del Congreso de los Diputados y el Hemiciclo en una especie de caja de resonancia mediática para discursos que, cogiendo anécdotas, plantean un estado de caos que al final le sitúa a ellos como la solución única, y ya que estábamos hablando de Goebbels casi podría decir como la solución final. Y de hecho muchas de sus intervenciones terminan con aquello de por eso solo queda Vox. Entonces, un poco al hilo de lo que comentábamos en la charla que ya anterior que mantuvimos y ver cómo se podía combatir a la extrema derecha, en tanto en cuanto es la amenaza potencial mayor que tenemos cualquier ciudadano y ciudadana de un estado democrático para la pervivencia de nuestros derechos y de nuestras libertades, era ver cómo podíamos hacer pedagogía, igual que era muy grande, es decir, pedagogía antifascista, pero por lo menos pedagogía democrática frente a discursos totalitarios. Y lo hice esa vez y lo haremos en alguna otra ocasión, pero siempre con esa lógica, es decir, no entrar al marco que ellos plantean, que es un marco en el fondo de vísceras y de irracionalidad, sino plantearles una vuelta del discurso donde desnudes su verdadera intención. Y yo creo que esto se ve mucho en toda Europa, es decir, que al final términos como reconquista, pues no son términos que de repente se le ocurren a Santiago Abascal un día que está haciendo trekking por Asturias y se acerca a la cruz de Don Pelayo o a lo que quiera que haya por ahí, sino que es que te das cuenta que hay un partido, el de Rixemur en Francia, que se llama Reconquista. Y te das cuenta que en Europa es un término que utilizan porque lo entroncan mucho con los valores estos de la pérdida de los valores y moral cristiana frente a la islamización de Europa u otro tipo de cosas. Yo sí que creo que hay un discurso de la extrema derecha encardinado y lo que creo que hace falta es en la izquierda un discurso de respuesta coordinado, inteligente, que no trate a los oyentes o a la gente que pueda ver esas intervenciones como analfabetos funcionales, porque yo creo que esa es la manera también y es uno de los principios de diferencia con eso. Goebbels plantea que hay que tratar a la masa como el más tonto a la masa y entonces hay que hacer discursos absolutamente entendibles hasta para el más torpe de la clase. Pues yo creo que a la gente no hay que tratarla así, a la gente hay que tratarla desde la racionalidad que tienen para emplazarles a una reflexión crítica sobre esas respuestas milagro que dan, que en el fondo siempre pasa por decir, hay grandes problemas, el mayor problema es este, vamos a atacarlo, dame parte de tu libertad para atacar este problema porque luego ya veremos sí. Y en el ya veremos sí la realidad es que nunca recuperas la libertad que tú entregas en un momento determinado o el derecho que tú aceptas ceder en un momento determinado para combatir una amenaza potencial. Sí, aparte justamente has puesto un ejemplo por darle un toque más internacional precisamente de Francia que ha sido recientemente las elecciones y hemos visto un crecimiento por lo menos relativo de la ultraderecha incluso una suavización del personaje de Le Pen, ¿no? Como se muere precisamente una analista política de una revista francesa, una revista francesa estuvo aquí haciendo el análisis y al final le preguntamos cuál es de los dos perfiles porque son dos maneras de ultraderecha y dice, bueno, hay que hablar que uno es más social y otro es un discurso más liberal, ultraliberal, pero al final los dos son ultraderechas en muchos elementos y le preguntaba a las comparativas, porque aparte ya era argentina y ha analizado bastante la política española que cuál era el referente, si Le Pen o Zemur de Vox en España y decía claramente Zemur, es decir, claramente Zemur me dijo bastantes elementos, incluso en el uso de las redes, de la mentira, del insulto y de otra, incluso dijo una frase, dice Zemur tiene groupies pero no tiene votantes y Le Pen no tiene groupies pero tiene votantes es como un discurso muy radical que al final por estos mismos principios de Goebbels que responden a cuestiones psicológicas, pues van funcionando y hay una cosa, y por eso te quería preguntar, tanto el uso de la mentira y del odio que son un elemento común, por ejemplo, de Zemur con Vox o con el entorno que tiene yo le hacía la pregunta, decían que sí, que lo usaban claramente pero en cuanto a la concordancia o a la sinergia o a la ayuda entre los medios de comunicación al menos de un gran espectro decía que no era así que esto estaba muy canalizado hacia Macron, incluso Zemur lo dibujaban como un monstruo incluso combatían los marcos comunicativos y tal aquí sí, quizá, y no sé si tú has podido hacer algún tipo de comparativa por ejemplo, Donald Trump tenía sus medios de ultraderecha y tal pero tenía otro frente donde los combatía totalmente y aquí, no sé si tú lo ves, que se compran casi todos los marcos si no bien difunden la misma mentira pero sí que acompañan con los marcos por ejemplo, de exagerar la delincuencia en España y relacionarla con la inmigración o el propio tema de la ocupación parece que hay ocupaciones en el 90% de las casas si atendemos que hay en las televisiones y al final cuentan una verdad pero a lo mejor aumentada un zoom de un 5000 y da la sensación o por lo menos abre los marcos para que entre con más facilidad cuando no difunden la misma mentira de la ultraderecha a todas las televisiones que también lo hemos visto. ¿Tú crees que España tiene una, en relación a otros países y digamos los medios de comunicación referentes hacen una ayuda a los marcos de la ultraderecha que explican el avance de la misma aquí en España no sé si con más facilidad que en otro pero no sé si tú has podido hacer ese análisis Sí, sin duda, seguramente con esto que digo y que ya he dicho más veces pues no me gano una silla en una mesa de análisis político que llaman ahora esas tertulias de llenar horas para que queden más rindombantes que hay en las cadenas de televisión estatales pero esa es la verdad yo creo que muchos medios de comunicación incluso algunos que se dicen de izquierdas están normalizando y están dando carta de naturaleza democrática a una fuerza política que en su esencia lleva precisamente a derruir parte de los cimientos democráticos que hacen que esta sociedad pues todavía responda a los mínimos estándares de calidad claro, al final ellos dicen no, es que les votan mucha gente les votan millones de personas bien, que les voten millones de personas no significa en modo alguno que yo te esté pidiendo que persigas o ilegalices a esas personas lo que te estoy diciendo es que a esa fuerza política que votan millones de personas estás promocionándola y con su promoción bien sea por ratings de audiencias o por lo que sea tú estás asentando un discurso que probablemente te atacará a ti en algún momento determinado porque al final la ultraderecha se mueve en dos parámetros esto lo explica bastante bien Miquel Ramos en el libro de antifascismo en una de las, digamos, cien últimas páginas cuando empieza a hacer una especie de síntesis de lo que es todo el libro él señala que la extrema derecha porque la idea es suya no quiero yo apropiármela se podría sintetizar en dos ejes de actuación una primera que viene a hincar la rodilla en la realidad actual diciendo que si hay derechos laborales que están pisoteados y hay derechos civiles que pueden también estar pisoteados o no el problema es de que prestamos mucha atención a los derechos civiles y sociales y entonces desatendemos los laborales y que lo que hay que hacer es despojarnos de toda esa protección de los derechos civiles y sociales de ese foco, de ese cuidado que estamos haciéndole para prestarlo ahí de tal manera que desaparecen una línea de derechos y la segunda es, una vez erradicada esa, digamos, amplitud de derechos es enfrentar al penúltimo con el último cuando hablan de ocupación y señalan las cifras de ocupación que la ocupación existe y no hay que negarla lo que nunca dicen es que la ocupación es 20 veces menor del orden de 20 veces menor que los desahucios incluso con escudo social cuando hablan de ocupación no dicen que los grandes responsables de todos esos desahucios que son muchísimo mayores en magnitud y yo diría que en drama también porque a quien le desahucian muchas veces no tiene alternativa habitacional a la que ir no es que le quiten una alternativa habitacional que había acumulado pues para donarla en patrimonio o para obtener una cierta renta de él sino que directamente le despojan de todo de la dignidad vital mínima que es la de tener un techo lo que no dice es que los grandes propietarios o el 90% de los grandes propietarios de esas viviendas de las que son desahuciadas personas son fondos buitres y bancos y lo que no dicen tampoco con este discurso del miedo es que lo que nos espera la vuelta a la esquina es a partir del 2023 es una subida de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios y por tanto ante un aumento del coste de la vida como el que estamos viviendo con una inflación disparada y un aumento de las hipotecas para que me entienda todo el mundo va a haber mucha gente que no va a poder pagar las hipotecas y que como no va a poder pagar las hipotecas va a ser desahuciada sin embargo si yo tengo a toda la gente cuando hace la extrema derecha ocupada en el tema de las ocupaciones y el señor que se va a comprar el pan y vuelve y tiene una banda de albano-cosovares que han montado ahí un cuartel general del delito organizado para Europa Occidental como si fuera esto lo normal pues no hablo de todo lo demás y no ataco a misamos por eso yo terminé ese discurso con una cita de novecento yo siempre defiendo que la extrema derecha no es un sujeto autónomo es una fuerza de choque es un brazo del poder y de las élites que cuando ven que la situación puede generar turbulencias levanta a la extrema derecha para enfrentar al penúltimo con el último y esa es la realidad y es verdad lo que decías es decir yo creo sinceramente yo creo que dentro de la extrema derecha española ahora mismo están cohabitando diferentes líneas de pensamientos muy generosos por mi parte sería decir digamos diferentes líneas de una mínima reflexión hacia donde quieren llevarla estaría el turbocapitalismo es decir pegarse a las élites y defender sus intereses y llevarse por delante lo que sea pero sin tocar el mercado libre tal y como lo conocen el del capitalismo o este turbocapitalismo que se dice acelerado desde el post-covid o el covid-post-covid y ahora la guerra en Ucrania otra que apostaría por un cierto modelo de autarquía entonces te pueden hablar de soberanía nacional energética y cosas de este pelo pero no te aclaran mucho de quién va a ser digamos los recursos de quién va a ser las industrias y que se movería en un cierto modelo autárquico probablemente añorante de lo que fue la dictadura franquista y eso también les conectaría alguna parte de su electorado de la misma manera que la otra parte de la turbocapitalista les conecta con aquellos que han puesto el dinero para levantar la estructura de Vox y hay una tercera parte que se mueve por unos valores y ahí estaría más igual la gente de Azte, Oir u otras que se mueven más por eso que señalaba al principio de la conexión entre Zemur y Abascal del término o de la utilización del término reconquista que están empecinados en que Europa como unidad de valores morales y católicos se va al garete porque el Islam pues ya nos ha comido y pues se ven poco menos que como los cristianos viejos en el año 700 y pico cuando llegaron del estrecho pues todas las fuerzas Bereber y bueno y otro tipo del Islam y yo creo que en esa cohabitación están teniendo ciertas fricciones pero yo creo que en la izquierda no podemos ponernos a sentarnos ahí a mirar como si estaríamos en un palco a comer pipas viendo como se pegan es divertido ver como un panfleto que se inventa noticias le casca a una pseudo televisión que es un canal de Youtube infundado porque dice que maltrata a sus trabajadores y no sé qué bien pues tiene su morbillo ver a la extrema derecha cascándose pero no es suficiente yo creo que es importante que desde la izquierda articulemos un frente de respuesta y ese frente de respuesta tiene que venir en la confrontación de modelos o sea estamos viviendo un tiempo y yo creo que a veces a la gente incluso a la gente de izquierda le cuesta entenderlo pero sinceramente creo que es así si estoy equivocado es más me encantaría estar equivocado pero yo creo que ahora mismo estamos viviendo un tiempo en que las corrientes autoritarias en que la ola autoritaria que recorre Europa amenaza con llevarse lo que conocíamos como democracia liberal o democracia burguesa o democracia formal o sea no estamos siquiera planteándonos como ante un cierto agotamiento de esta democracia representativa podemos pasar hacia un modelo de democracia participativa donde la gente sea más partícipe de las decisiones más dueña de las decisiones que se toman en su nombre o de una democracia directa donde todos lo decidamos entre todas y todos estamos en un tiempo en el que la ola autoritaria se quiere llevar por delante la propia existencia de este mínimo filtro democrático que es la democracia que soportamos y lo hace porque a las élites también le conviene es decir los tiempos lo decía Santiago Niño Becerra creo que anteayer o ayer en una entrevista en público en la que dice muchas cosas con las que no necesariamente hay que estar de acuerdo en todas pero alguna de ellas señala algo que es cierto es que el poder de las transnacionales que era un poder que ya se venía señalando recordemos las campañas contra el TTIP contra los tratados de comercio e inversión que hace 3-4 años empezó a levantar desde los movimientos sociales ya señalaban que el poder transnacional incluso a través de tribunales propios era capaz de ahogar a los estados y por tanto de imponer su decisión a las propias soberanías de los estados pues eso ahora se está multiplicando por 10 yo creo que es el reto que tenemos delante y tampoco sé si te he contestado o simplemente debes saltar una charla pero bueno tenía el cuento yo creo que por hacer un poco la transición al tema que está de moda bueno lo primero por comentar también un poco el chat tengo un poco un problema de conexión el CIO ahora mismo en México y precisamente con el tema del Pegasus por lo que dicen claro bueno estos días aprovechados y está entrevistando a casi todo el mundo y a los referentes porque aquí ha sido un auténtico escándalo y aquí se ha conocido bastante que al final bueno se espió al entorno de AMLO y tal pero lo que no han dicho es que estuvieron espiando entre ellos a a los supervivientes de los 43 de Aitorno Pacha bueno de los 43 estudiantes que fueron torturados y asesinados y precisamente han espiado a a los familiares a los abogados y a los investigadores independientes que bueno al final estaba implicada también Peña Nieto y que incluso el fíjate como son las cosas el que era responsable es decir uno de los contratistas de Pegasus que salieron vídeos torturando a estos chicos y como implicándolo con el gobierno de Peña Nieto y agárrate que Israel le ayudó a escapar de México y está asiliado en México y claro tienen pues todo el tema de Pegasus este que todavía no está resuelto es decir que esto va para largo precisamente hoy también entrevistaba Sebastián bueno a uno de los que fueron espiados y al mismo tiempo fue el periodista mexicano que estuvo un poco liderando la investigación a nivel internacional cuando se salieron las 50.000 escuchas y decía que esto es lentísimo y que en España este seguramente sea la punta del iceberg de todo lo que venga y que aparecerá mucho más pero sobre todo le preguntaba que opinaba de lo de España y él decía una reflexión final que decía esperamos que haya voluntad política para llegar hasta el final de todo porque esto es un ataque principalmente a la democracia creo que lo de España yendo un poco a la lectura internacional te hago dos comentarios para que tú hagas tu análisis uno el primero a nivel local como desde Vox ya que estamos hablando desde la ultraderecha decía que poco se espía yendo poco se estaba espiando un poco en esa lectura de que Vox no deja de ser el Estado o la parte residual que queda de ese Estado o de esas cloacas o de esa élite institucional y económica que dejó el franquismo de una manera o de otra y que tiene ciertos resortes antidemocráticos que esta es una buena oportunidad para verlo y por otra parte la pregunta es que precisamente y te voy a Peña Nieto en México o a Felipe Calderón que al final tiene vínculos con precisamente esta derecha en España pero mi pregunta sería ¿qué pasaría si estos sistemas de espionaje precisamente se hicieran con ese Estado residual que todavía queda en estas élites incluso si pudieran espiar precisamente por corrupción a Ayuso o a cualquier miembro de Vox las cosas que saldrían porque tiene narices que después de no sé cuántos años espiando al sector independentista o a otros sectores no hayan encontrado nada o en el caso también de no sé si con Pablo y Bessa también le espiaron al final no han podido sacar nada ¿qué pasaría si ese Estado oculto justamente analizase qué pasa en esas élites o en esos contratos es decir cómo se han repartido los contratos en Madrid si saliera todo sería un auténtico escándalo no sé si estás de acuerdo con que la ultraderecha por lo menos aquí en España tiene como una parte del Estado no sé si catalogarlo de derecha o izquierda sino de la parte antidemocrática del Estado y del poder para no responder a las mayorías o a los intereses de una mayoría sino del perpetuar esa élite que sigue vigente desde hace muchas décadas Sí decía George Soros que a este le gusta mucho sacarlo a Vox para su teoría de la conspiración y el globalismo y todas estas hostias decía que por supuesto que hay guerra de clases lucha de clases y la seguimos ganando nosotros y probablemente con la digitalización es decir con la introducción de la tecnología a una velocidad que sobre todo a quienes somos un poco más torpes pues nos atropella porque somos incapaces de adaptarnos a los ritmos crecientes de cambio de la revolución tecnológica pues uno tenía una cierta esperanza de que esto pudiera democratizarlo todo y de hecho así nos lo vendieron nos vendieron que esto nos permitía acceder a todos casi por igual a prácticamente todo y sin embargo pues vemos que no vemos que Pegasus no está al alcance cualquiera vemos que Pegasus pues por ejemplo y tú lo has dicho muy bien se preocupa mucho de ser utilizado o empleado para investigar o perseguir o espiar a los familiares de Ayotzinapa pero no por ejemplo a Carlos Slim seguramente no va a haber ahí un caso Pegasus y yo creo que aquí pasa un poco lo mismo al final Vox es que Vox es la brigada político-social Vox es el gris que te perseguía y te castigaba si hablabas usquera y Vox es el gris que te perseguía y te pegaba si te besabas con tu novia en el baile del pueblo de los domingos eso es Vox Vox es la esencia del autoritarismo y por supuesto que esa esencia del autoritarismo la aprehende la coge de poderes del Estado que no fueron depurados en esa noche mágica que nos hizo pasar de la dictadura a la democracia a través de esa transición relámpago y todos esos aparatos que no fueron depurados fueron manteniendo un pozo de nostalgia franquista que no era solo un pozo de nostalgia por una cierta posición o reconocimiento mejor o peor sino que era por una posición preeminente en la sociedad que les daba carta de naturaleza para hacer lo que les diera la gana a determinados poderes y aparatos del Estado fundamentalmente a los policiales y fundamentalmente a todo eso que tiene que ver con la no necesaria observancia de la legalidad internacional que a veces y falta solo oír eso parece que se la cogieran con pinzas porque realmente a esta gente lo que le interesa es los resultados de las formas las torturas relativas podemos ver en el Congreso cómo se relativiza las torturas o cómo se hace mofa las torturas en algo que sería un delito inherente al código penal a uno de los artículos del código penal que es el hacer escarnio de las víctimas que se lo pregunte si no a Casandra ella tuvo la mala suerte que lo hizo a través de las redes sociales y mediante tweets una diputada lo puede hacer en la atril y tendrá inmunidad parlamentaria para hacerlo una lo hizo sobre Carrero Blanco la otra se mofó de miles de torturados y torturadas una no era de Vox la otra era de Vox entonces esa es la realidad en la que vimos y yo con todo este tema de Pegasus coincido contigo en que esto probablemente sea la punta del iceberg yo creo que cada día que pasa alucinamos más yo no soy un experto en esto probablemente me pasa como a muchísima gente que ya no sabe ni por dónde pillarle pero ves hablar a expertos aparecen expertos cada dos por tres en la tele y bueno pues como tú no eres experto tiendes a pensar que ya que el tío tiene la osadía de decir que es un experto pues lo será de verdad no va a ir ahí de palo y que lo que dice será cierto y entonces lo oyes decir que lo que ha dicho Bolaños hoy cuando ayer cuando reveló tanto que las dos personas el presidente y la ministra de defensa habían sido infectados por sus móviles por Pegasus o hackeados como que les había sustraído a uno no sé cuántos gigas y a la otra no sé cuántos megas que eso es delito porque eso estaría vulnerando la ley de derechos oficiales y estaría vulnerando la propia reglamentación del CNI luego a la vez de hoy es a Bolaños decir que no hay que hacer comisión de investigación porque total el que va a ir ahí no va a decir nada porque si no comete un delito pero si hay un experto acaba de decir que tú ya lo has cometido podría ser igual igual de hecho comisión de investigación ha habido para algo que era muy parecido a esto probablemente más rudimentario probablemente más rollo Pepe Gotera y Otilio que era Villarejo y su policía patriótica pero que en lo fundamental era lo mismo era utilizar los resortes del Estado es decir los aparatos del Estado en este caso lo que tiene que ver con la inteligencia o con la labor de investigación policial para un uso particular y así enriquecerte y no solo enriquecerte sino tener de alguna manera la manija para manejar a más gente y para tenerla en buena sintonía con lo que tú quieras o pretendas es todo muy chapucero pero es todo muy grave hasta el punto de que parece que mucha gente esté ahora en un momento neo en ese momento neo morfeo en el que te dicen espérate que te voy a decir que lo que has vivido toda tu vida a lo mejor no es cierto que a lo mejor si te tomas esta pirula descubres que vives en un mundo que no es tan apacible pero es el real mientras has estado viviendo en un mundo apacible probablemente a todos nos gustaba pensar que no nos espiaban que todos éramos muy dueños de nuestras conversaciones nuestras fotos y todo lo demás pero probablemente todo esto desde hace mucho tiempo y desde programas que hay sobre todo desde la caída de las torres gemelas y toda esta historia pues esté en manos de determinada gente desde hace mucho tiempo y se activa siempre contra los mismos y se activa ahora y yo es lo que no entiendo contra los mismos ahora bien sale el gobierno diciendo que ellos también la han espiado y parece que su voluntad para tapar el escándalo que pudiera haber y la crisis política asociada a ese escándalo que pudiera haber por el espionaje a 65 personas del independentismo fundamentalmente catalán pero también alguna vasca de Euskal Herria Bildu pues parece que es lo que se le ha ocurrido para tapar eso esa exigencia de responsabilidades políticas y de investigar a fondo ese escándalo es decir no ojo que hay otro escándalo mayor que a mí también me han espiado dejando en evidencia a su propio CNI que parece un queso grullero hostias o es que resulta que el Pegasus este es como el World Office que una vez que lo instalan ahí en el CNI cualquiera que pasa por ahí desde el mantenimiento hasta cualquiera hasta el reponedor de las máquinas de vending dice espera que de hecho voy a echar un rato a la tarde y voy a ver si si hackeo a no sé quién o a no sé cuál y no creo que sea así tampoco entonces ahora la incógnita sabiendo todavía los que quieren por estar infectados será ver en todo caso ver a qué se refieren con eso de externo estamos hablando de un país extranjero que te ha espiado por menos de eso se han declarado guerras espero que no sea el caso por supuesto o estamos hablando de externo porque no lo has ordenado tú pero alguien haciendo uso y valiéndose de eso que se llama las cloacas del Estado ha decidido montar su propia empresa de beneficio probablemente escandaloso y demostrando a su vez lo peligroso que hay y uniéndolo con esto que decía de la no depuración de aparatos del Estado cuando se pasó de la dictadura a la democracia es algo que en Alemania no pasó pero es algo que aquí pasa muchas veces yo a Joniñarritu le he oído denunciar porque él hace más seguimiento de todas estas historias le he oído denunciar actos de saltación franquista y fascista en cuarteles y en y en conmemoraciones varias vídeos con gente cantando canciones fascistas en cuarteles declaraciones de militares aparte de los 26 millones que se quería fusilar alguno en algún día de subidón y demás y sin embargo nunca ha pasado nada aquí no se depura nada y sale la ministra Robles y dice que no que tenemos unas fuerzas modélicas y que joder que poco menos que lo que no entiende es que no seamos todos militares y la realidad es y la realidad es la que es que ahora resulta que haya tan lanja que hao y ahora pues bueno andarán buscando cabezas de turco a mí se me da la sensación de que en toda esta historia y terminar ya es como una matrioska al final abres una y te aparece otra abres una y te aparece otra y hay quien seguramente ahora está pensando que le quieren hacer pagar los platos rotos y tenga información como para decirle a algunos que aquí o jugamos todos o pinchamos el balón y cuidado porque ante la crisis que estamos no es una crisis pequeña hay tres elementos que a mí me llaman mucho la atención lo primero es que había que hacer una reflexión incluso si quieres geopolítica de que pinta un software israelí bueno ya diríamos en todo el mundo y una especie de blanqueamiento que se hace en el relato de no no solo se la venden a gobiernos y solamente para luchar contra la delincuencia y el terrorismo pero si tú ves los clientes que tienen tenemos Marruecos con 10.000 teléfonos implementados Miratos Árabes otros 10.000 luego es verdad que México lo ha superado con 15.000 pero también hay que ver quién es Peña Nieto y quién estaba detrás y luego hay un elemento que dice en ese grupo la empresa israelí que dice nos aseguramos que este software no pueda contaminar ningún dispositivo de los Estados Unidos y ese tipo de cosas pero en qué mundo vivimos y hay un tercer elemento que te voy a preguntar que coincide y esto ya Carlos Bayo ya lo comentó con todo el aparataje de las clorras del Estado el tema de aprovechándose de esa privacidad del gasto y de digamos de esos fondos reservados o de un dinero digamos que es bastante opaco y bastante numeroso me comentaba precisamente Sebastián uno de los investigadores en México que se crearon una vez que porque esto ya venía desde Felipe Calderón hace ya décadas este mismo software en diferentes evoluciones pero que veían que bueno como ahí se movía bastante dinero que por qué no inflar con empresas subcontratas que hicieran bueno pues de canalización de la empresa israelí inflando los precios y al final se crea todo un negociete dentro de esos fondos que aquí en España yo diría que es que históricamente se ha hecho así de hecho Carlos Bayo lo comentaba que es algo muy 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 habitual y esto lo que hace es incentivar un vector más para incentivar este tipo de espionaje yo creo que no sé qué opinas pero en cuanto tiremos un poco de hilo van a aparecer ese tipo de cosas ¿no? claro te oigo y lo primero que pienso es que Luceño y Medina pues son unos son unos comisionistas vintage que lo que se lleva es que el comisionista la Pegaso es una de las mascarillas que es algo ya pues poco menos que anticuado tú lo has señalado muy bien o sea al final te dice la empresa que es un software pues pensado solo en teoría para ensanchar las libertades en tanto en cuanto que es para perseguir el terrorismo y se lo dan a Marruecos o a Emiratos Árabes que podía salir mal pues justo a los estados que son el paradigma de la democracia paladines donde los haya de la democracia y que se lo pregunten a los saharauis o que se lo pregunten a los bereber en Marruecos o que se lo pregunten a los Emiratos Árabes pues a todo el que no cae en gracia de los jeques que no es el caso del Emérico que se silenzca bien pero claro al final es que todo esto es como muy grotesco y claro estamos por capítulos y yo lo que veo en esto es como una teoría del impacto cuando todavía estábamos intentando buscar el cómo el quién el por qué y el para qué del espionaje que Citizen Lab a través del New Yorker ha hecho público en todo el mundo y ha sido un escándalo también en la Unión Europea pero en el Estado Español pues ahí andaba intentando quitarle hierro pero también lo ha sido con el espionaje 65 personas abogados periodistas activistas sociales políticos diputados que en teoría tienen inmunidad parlamentaria y gente que no es diputado cuando todavía estábamos intentando escarbar ahí el por qué pues te lanzan ahora esto del espionaje al gobierno y entonces ya y es algo que a mí me ha llamado la atención te hablan de fechas porque yo en alguna de las informaciones que han salido publicadas porque esto también es el copón ya digo yo tampoco controlo mucho de esto y casi estoy opinando como si estuviera en la esquina de un bar y que me perdone quien lo esté viendo porque tampoco piloto de esto mucho pero dicen que nada se puede revelar del CNI y saben un montón de periódicos la mayoría de derechas esto hay que decirlo diciendo según fuentes del CNI y dices hostia pues no hay que ser muy listo para pensar que si todo esto es secreto por no sé qué ley que ampara el secreto del CNI y alguien está filtrando alguien está cometiendo un delito y esto se está amparando y protegiendo y con esto no estoy acusando al periodista que tendrá que proteger sus fuentes pero desde luego el estado que ve que un periódico publica según fuentes del CNI que puede constatar si la información es veraz o no tendrá que ver si es que el CNI no lo tiene como decía antes como un queso gruller con lo que eso pueda suponer para la seguridad del estado y para la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas por ejemplo se habla del estado como un ente abstracto pero a mí lo que me preocupa de cualquier estado de cualquier país es su gente no sus fronteras ni sus símbolos más mitificados pero si uno ve las fechas como decía se ve que en los 65 espiados por esto que se ha llamado el Catalan Gate salvo una o dos incursiones en los software de una o dos personas que se producen en 2017 que es el momento digamos más álgido de lo que se llamó el Prusés el 1 de octubre etcétera y donde hay incluso uno podía decir bueno igual estaban intentando saber dónde estaban las urnas que no aparecían poco éxito tuvo ahí también el CNI no creo que eso se lo apunte en su currículum para optar a nada es decir bueno ahí uno podía entender que la logística para desarticular ese referéndum que finalmente se hizo pasaba por encontrar las urnas y eso pasa por hacer un seguimiento a las personas que puedan tenerlas bla 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 esto aquí sabemos bastante seguimientos y cosas de estas durante décadas pero es que la realidad es que la mayoría de las escuchas se hacen en el 2020 y 21 y claro ¿qué pasa en el 2020? en el 2020 y 21 lo que hay fundamentalmente es todo el proceso primero judicial contra los líderes independentistas del procés y luego la posibilidad de indultos o no de los líderes independentistas del procés 20 juicio 21 indulto y ahí es donde se concentran todas las la mayoría de los hackeos y claro ahí lo que ves es que no es tanto una salvaguarda de la unidad nacional o una voluntad de impedir un hecho que por traumático pueda poner en cuestión la unidad territorial ahí lo que te estás planteando es ganar un juicio por goleada y es aplastar a tu rival político en este caso o a la idea política que te confronta en este estado que tiene una constitución que no es militante y que no lo obliga a nadie a tener que defenderla a pies juntillas y eso es lo que pasó y ahora te dice el gobierno que con esta nueva teoría del impacto de ahora te meto otra para que dejes de hablar de esto y hablemos de esto otro que es muy gordo porque es el presidente y el ministro de defensa te dice no, les han espiado en el 2021 y tú miras las fechas y dices vale, es verdad que en el 2021 fue toda la crisis con Marruecos por la llegada de Ibral Yali a Zaragoza o a Logroño creo para que le operaran y el líder del frente polisario y demás y lo que supuso la bajada de pantalones que posteriormente y en épocas recientes ha hecho el partido socialista para con el frente polisario y con el pueblo saharaui pero es que también en esa fecha coincide con la otra fecha de los indultos luego ya no sé a quién creer porque luego te hablan de externos y dicen ¿te has espiado Marruecos? y tu respuesta ha sido dejar tirados a los saharauis para hacerte más amiguito de Marruecos pues tampoco se entiende entonces yo creo que aquí nunca vamos a saber del todo todo esto parece un poco rollo expediente X un poco nos ponemos rollo Malder y Scali pero es que realmente pues no lo sé en España me costaría pensar en un área 51 ¿no? como os lo decía el negra muchas veces en sus tweets hay un poco loco yo no me imagino en España un área 51 así tocho pero oye lo mismo en cualquier pueblo perdido de la meseta pues hay un área 52 o no sé cómo pero yo creo que el expediente X sobre todo viene por el tema Margarita Robles porque no hay quien le pille el ritmo hay una cosa y fíjate que precisamente la gente de New Yorker pero también la gente de Citizen Lab incluso te diría todas las organizaciones de aquí de México que hay una sociedad civil muy organizada con todo el tema del espionaje imagínate después de espiar a 15.000 personas incluso a sindicalistas periodistas que acabaron muertos bueno digamos que en realidad en México había mucho movimiento con todo esto y está mirando anodadado que está pasando aquí aquí en España ¿no? y precisamente ¿me estás escuchando Oscar? sí sí perdón y decía que por hacer capítulos lo primero que que llama la atención es que tu compañero John Iñárritu aparezca ahí me refiero porque si tú dices ¿no? un poco yendo a la mentalidad de bueno es que ahí está en peligro la unidad de España o no sé o mirar dónde está pero ¿qué pinta John Iñárritu ahí? es decir es que uno ya le descuadra bastante el asunto ¿no? la primera intervención diciendo Margarita que yo no sé qué es de New Yorker cuando es uno de los medios pero vamos con más premios y más reconocidos y que hace un premio creo bastante bastante serio cuando hace investigación de hecho el que lo publicó tiene un publisher tiene verificadores que se aseguran que no se publica nada que no esté confirmado pero es que hay otro elemento que decía que Citizen Lab bueno ¿qué es ese laboratorio? y ¿qué es eso? eso bueno tendrán que demostrarlo porque a mí no me dicen nada cuando llevaba a sus espaldas más de 50.000 casos y el reconocimiento internacional publicaciones de Washington Post también de Guardian bueno es decir que ha colaborado con los principales medios y han tenido toda la credibilidad al día siguiente dice todo lo contrario es decir empieza a justificar el espionaje ya para rematar se conoce que ha sido espiada ya ahí ya no sé por dónde puede salir Margarita pero sobre todo lo llamativo es que hace un año ya se sabía o ya se analizaron o estaba la duda de qué miembros del gobierno podían ser espiados y de hecho Laya la ministra de Exteriores ya hace un año entonces ahí hay una duda de por qué no se analizó o si se analizó y se averiguó por qué no se dijo antes es decir ahí hay una bola de nieve que al final yo creo que es un correr hacia adelante o una excusa o desviar yo creo que tú lo has dicho muy bien en el momento es porque esto se estaba haciendo una bola y yo creo que no estaba dejando muy bien parado al gobierno y creo que ha sido pues hay un incendio aquí un incendio más grande al otro ahora yo sí que donde te quería porque el otro elemento nuevo si lo creemos que no tiene sentido es que parece que esto es bastante grave creo que a nadie se le escapa y creo si no me equivoco aquí actualízame que con el viaje no me he enterado muy bien se ha votado la comisión de investigación de algo que parece bastante grave y que hay mucho que investigar y que aclarar yo creo que la ciudadanía en España en el Estado español yo creo que hay una demanda de querer saber que pasa con todo esto pero se ha votado que yo sepa creo que ha sido PSOE-PP y no sé si Ciudadanos y Vox ha votado también en contra o sostenido pero en todo caso el resto de formaciones creo que han sido unas 10 que no llegan a sumar la mayoría han solicitado y entonces aquí queda otra vez la burra al trigo de vamos a ver en qué quedamos queremos aclarar las cosas queremos mantenerlas y al final no sé tú cómo ves que se va a resolver esto me refiero a vía institucional es decir esto queda contento incluso a los grupos políticos que han sido espiados es decir dónde esto va a ir a juzgado que un poco lo que está diciendo ir a los juzgados cómo ves la evolución del caso después de un poco desde fuera es como esto no tiene sentido ninguno es decir a dónde vamos no sé qué escapatoria le deja sobre todo principalmente a la gente que ha sido espiada y no sé si al final queda en la justicia que no sé si se ajustan los tiempos de esta situación pero cómo ves tú que va a ser la evolución del caso sí tú has puesto muchas cosas encima de la mesa muy interesantes a mí soy capaz de no extendiéndome mucho darle un poco a todas con tema de la comisión de investigación como bien has dicho Pepe, Ciudadanos, Vox y PSOE han votado conjuntamente que no se hiciera la comisión de investigación el argumento lo he señalado antes que es el que Bolaños esgrimía de total los que saben no van a decir nada porque incumplirían la ley pues entonces no va a servir para nada y dices bueno pues tú que sabes algo has dicho y parece que no has incumplido la ley porque nadie te ha metido demanda alguna a día de hoy y lo hiciste ayer y con la velocidad que tienen algunas para meter querellas ya la tendrías luego puede que hubiera espacio pero para mí lo más lo más simbólico de esa votación que como digo una comisión de investigación también lo hubo para la policía patriótica que no viene a ser sino una versión más chapucera más cañí o más digamos no tecnológica de esto mismo que es que hacen los aparatos del Estado haciendo investigaciones que no están soportadas por autorización judicial ni por una acción de gobierno sino al margen de y ya se ha hecho y no ha habido ningún problema las conclusiones eran más o menos útiles pero se ha hecho y ha servido para retratar a gente y para que la gente ponga caras también a esos nombres que a veces se dicen pues esta vez se han negado y se han negado los cuatro partidos que suponen la columna vertebral del Estado y cuando digo el Estado no demonizo a este Estado simplemente digo que la mayoría de las fuerzas políticas del Estado español es decir de obediencia estatal PP, Ciudadanos, Vox, PSOE entienden el Estado como es no de cualquier otra manera es decir para ellos el Estado es esto y no puede ser otra cosa que esto o sea cualquiera que plantee una transformación del Estado hacia mayores cotas de plurinacionalidad hacia mayores cotas de democracia participativa ya se está saliendo de los consensos del 78 ya está saliendo de eso que parece que alguien decidió en su momento que tenía que ser así para siempre como lo de la unidad de destino en lo universal pero digamos adaptado al lenguaje democrático y eso es para mí lo más preocupante el otro elemento que señalaba será el de Margarita Robles Margarita Robles la semana pasada desde mi punto de vista perdió los papeles es decir después de que Sánchez intentara mantener un tono mesurado incluso con alguna bromilla con Rufián y tal con el chile confundido con Abascal vaya error imperdonable y tal y cual pues va la otra y una pregunta en este caso de Mireia B y de la CUP entra en tromba viene a reconocer que pues puede haber espionaje porque a ver si a uno le van a independizar una parte de su territorio porque qué va a hacer y qué cabería usted para luego y para mí eso es lo más sintomático decir y cuidado que si esa comisión se hace puede haber sorpresas y resulta que cinco días después nos encontramos con esto esta era una de las sorpresas que ella sabía que existían y que podía revelarse en una hipotética comisión de investigación o en la comisión de secretos oficiales que iba a darse si la sabía porque no actuó antes porque en todo caso parece que inacción ha habido si desde hace un año lo sabían y parece que no han rodado cabezas ni ha habido ese ejercicio de transparencia que ahora se han visto obligados a hacer qué ha pasado por qué no hicieron ese ejercicio de transparencia en cuanto lo supieron y dijeron oiga el presidente del gobierno está fíjate qué momento tienes una crisis de la leche con Marruecos y tal tienes a Vox y al PP con Casado que en ese momento pues todavía ensoñado pensaba que iba a ser presidente en breve diciéndote que las encuestas ya le daban mayoría y que ya se tenía que ir Sánchez tal qué buen momento para haber hecho un ejercicio de transparencia al salir diciendo oiga el presidente y la ministra de Defensa han sido espiados en este contexto que creemos que obedece a esta realidad de la invasión bueno, de la invasión no, perdón del tema de Gali en un hospital del Estado Español de hostigamiento al polisario y de pues como Marruecos ha abierto las puertas de sus fronteras para que te lleguen miles de migrantes a modo de de amenaza o de peligro para el Estado Español y ese es el contexto que no se ha dado y ahora te dicen que se va a hacer una investigación que van a llevarlo a Fiscalía porque no lo llevaron hace un año incluso pero no hubieran hecho público pero no hubieran sido transparentes porque no fueron eficientes yo les pido que sean transparentes y eficientes pero igual las dos cosas es muy complicado pues igual no se puede pues por lo menos es eficiente es eficiente y llévalo a los juzgados y llévalo a la Audiencia Nacional en cuanto te enteras y no un año después y la otra cuestión tú decías que qué pinta yo niñarrito en todo esto yo no soy un salsero pero hombre yo imagino que igual pues es por por esto que dice Ayuso ¿no? de que pues Bildu EH Bildu es el diablo pues igual es que cerca de todo el mal tiene que estar el diablo y como somos el diablo teníamos que estar en esto lo de John es preocupante porque es un diputado y tiene que gozar como yo y como cualquiera de los diputados y diputadas y yo no sé si eso está bien o mal pero si la ley está que se cumpla de una cierta inmunidad parlamentaria pero peor aún es lo de Arnaldo Tegui es el coordinador general de la segunda fuerza política de lo que nosotros llamamos nuestro país de Euskal Herria llevémoslo al Estado español figúrense que aquí el escándalo es que han espiado voy a decir a Casado pero bueno ya Casado no se acuerda mucha gente a Alberto Núñez Feijo el escándalo sería dimensiones épicas sin embargo aquí parece que todo vale contra según que gente y esa es otra cultura política que se ha instalado en el Estado español que hay gente que es peligrosa y esto lo ves también en líderes del Partido Socialista porque hay que cada uno que cuando habla sube el pan aunque gane en sus comunidades autónomas y entonces te salen diciendo cosas que tranquilas te podría decir el PP que no sé pues podrán presentarse con los del concurso ese Max Singer o sea da lo mismo que se disfracen porque son lo mismo y te dicen que bueno hay gente que es mala que quiere destruir España que cómo se puede pactar con los que quieren destruir España no diga yo lo que quiero es conseguir las mayores cotas de libertad posibles y esas son todas para mi pueblo y lo quiero hacer de manera democrática y lo que no es democrático es que si yo tengo las mayorías para hacerlo tú me lo impidas por la fuerza o como estamos viendo a través de herramientas de dudosa legitimidad democrática como son las cloacas del Estado y por desgracia ahí me puedo poner un poco serio por desgracia en nuestro país hay memoria y cuando echamos mano a nuestra memoria vemos que en el Estado español y por desgracia lo digo los diferentes gobiernos han tenido siempre la pulsión de utilizar las cloacas del Estado al margen de los principios democráticos para hacer frente a lo que entendían que eran sus enemigos y ahí cuando no había Pegasus había escuchas y micrófonos en las sedes de partidos políticos de Guiluava y Gasteiz de Ribatasuna e incluso había cosas bastante más complicadas como era la inmunidad total de la que gozaban determinadas personas vestidas de verde en el cuartel de Inchaurrondo de la Salve para poder emplear la cal como les vendría en gana entonces esa es una historia que por limpieza democrática y yo no culpo a los actuales de lo que pudieron hacer pretéritos pero que quien quiere que el Estado que defiende tenga lustre democrático tiene que atajar de una vez por todas y por eso hay que cambiar la ley de secretos oficiales sigue siendo una sobrada que en el Estado español se sigan sin desclasificar un montón de papeles cuando vemos que en Estados Unidos se van desclasificando papeles y que tampoco pasa nada es decir pues que sí que nos damos cuenta que vamos conociendo que muchas de las cosas que nos dijeron igual no eran del todo exactas a como nos dijeron los medios oficiales que eran o incluso que nos mintieron pero eso no debilita a la esencia democrática en todo caso la puede fortalecer en tanto en cuanto hace ejercicios de transparencia si no los hace al final nos tendremos que creer que volverán a utilizar esto como cortina de humo que volverán a emplearlo como una nueva maniobra de distracción hasta que salga otro lo que pasa que ya el comodín de los desastres naturales se está acabando o sea es que llevamos una pandemia un volcán una guerra ahora un rollo de espionaje masivo que ríete tú del James Bond que ha un pobre pingado al lado de esto y pues ya lo que nos queda que es una invasión alienígena pues no sé igual que conectamos estamos hablando aquí de las intenciones de los alienígenas son buenas o malas y de qué hay que hacer con ellos total de todas maneras bueno ya como estamos fuera de hora lo único bueno me ha sorprendido cuando llamamos a John el diablo y tal porque a mí siempre me ha parecido como un cura de pueblo de estos buenos que algunos hay por su forma de estar por su tranquilidad y forma de hablar y ahí me ha chocado pero por eso precisamente ríete tú de nuestras madres ríete tú de esos que son los peores bueno la fama luego yo soy el bronco y el duro y el diplomático no es verdad en este caso eres un hombre diplomático sería el poli malo y el poli bueno si hubiera que ser una pareja de poli bueno pues nada estamos en hora Oscar desde luego gracias de nuevo seguiremos atendiendo cada vez que subas al pleno a hablar yo creo que bueno por lo menos desde aquí te hacemos la ola y te animamos a que sigas se agradece mucho se agradece mucho porque la verdad es que al final no sube ahí no para hablar a los cuatro que hay ahí que de los cuatro tres poco tienen interés ese de escucharte sino para que llegue a la gente vosotros hacéis una labor ahí de difusión muy guapa para que le llegue a más gente y se notan las reproducciones de los vídeos si una cosa a comentarte vos estabas comentando lo de los gazapos estos de de la Margarita Robles diciendo que no sabe que es Titizen Lab y no sé qué hubo otro muy bueno de un diputado de Ciudadanos que va a estos temas de interior y defensa que está siempre hablándonos de España y de los diablos que somos nosotros que el tío con todo su hondo conocimiento y su profunda cultura nos dijo que el New Yorker era un medio canadiense cruzó cables sobre todo New York te lo dice ahí en el nombre claro como que te diga que el ABC es un periódico sueco una cosa así me encaja todo o el país pues de Dinamarca total bueno pues lo he dicho Oscar seguiremos pendientes yo creo que estamos en los primeros capítulos de una serie bastante larga y bueno habrá que seguir denunciando cuando parezca que no están bien las cosas porque parece que la única manera de que cambien es presionando aunque tengamos poco alcance y tal pero haciendo bola yo creo que también a veces se consiguen cosas así que lo he dicho Oscar ánimo y muchas gracias de nuevo muchas gracias a ti suerte por ahí por México chao 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 Gracias.